Pueden haber más bellas que tú Y ahora otras con más poder que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Gastar con corona de cristal Y tienen todas las velas del mar Tal vez desde mi corazón Tú eres la reina Una reina siente solo mi tierra Que me enseña la manera de vivir nada más Tan sola de mi vida lamento Alegar todo mi tiempo cosa que no está Y que vivan las mujeres